Ahora te voy a enseñar cómo eliminar la diabetes para siempre. Hola, soy Daniel Esteban. Antes que nada te invito a suscribirte a mi canal haciendo clic abajo y ser de los primeros en enterarte cuando publique nuevos videos. Hoy te presento diabetes infantil, la diabetes tipo 1. ¿En qué consiste la diabetes tipo 1? Es un aumento de los niveles de glucosa en sangre, glucemia, por un defecto de la producción de insulina. Las células beta del páncreas son las encargadas de producir la insulina. El fallo en la producción de esta hormona generalmente es secundario a una alteración autoinmune. Cuando falta insulina en el cuerpo se suceden de forma encadenada una serie de alteraciones que se pueden resumir de la siguiente manera. Se produce una alteración en el metabolismo de la glucosa que hace que ésta se acumule en la sangre y por hiperglucemia. La falta de insulina hace que la glucosa que circula por la sangre no encuentre la manera de entrar en el interior de las células. La falta de entrada de glucosa en las células hace que éstas estén hambrientas ya que la falta de fuente principal de energía. El exceso de glucosa en sangre hace que ésta se pierda por la orina glucosuria junto con aguas y sales. La abundancia de orina se llama poliuria. La eliminación de orina en gran cantidad de agua, más glucosa, más sales, más el cuerpo para compensar esta pérdida reacciona en un primer momento con una gran sed, polidipsia. Todo ello explica los síntomas que tiene el niño con diabetes antes de su diagnóstico y tratamiento o en los momentos de mal control de su enfermedad. Estos síntomas son polifatiga, adelgazamiento, cansancio, poliuria, polidapsia, polidipsia. Todas estas alteraciones son reversibles con la administración de insulina. Ahora, espera. Esto te interesa más todavía. Si eres una persona seriamente comprometida y estás dispuesta a combatir la diabetes con el método exacto que me permitió a mí olvidarme para siempre de este horrible problema, entonces te encantará saber que hay una solución extremadamente eficaz, tal como lo oyes. Para descubrir este misterioso secreto, ahora solo haz clic aquí.